Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure, estamos en un Pokémon en 5 pasos Como siempre digo, me encanta hacer esta sección cada semana, es espectacular Y bien, un Pokémon que habéis pedido muchísimo al verlo en el Team Sus vs The World Ha sido Delfox Este Pokémon nos ha enamorado igual que a mi Este Pokémon, como he dicho, no lo había probado casi nunca Prácticamente lo había visto, lo había escogido como inicial cuando empecé en esa aventura No tan bonita de la edición anterior Y nunca lo había probado, digamos, en competitivo Pero me lo habéis pedido un montonazo que lo hiciese en 5 pasos Y pues claro que lo voy a hacer Y os gusta mucho como lo tengo yo Ya sabéis que Delfox justamente es un Pokémon que puede hacer un montonazo de funciones Pero os gusta que os diga como está hecho el mío En este caso, mi Delfox es hembra, ¿de acuerdo? Chicos, vamos con lo primero que hay que saber para hacer un Pokémon en 5 pasos Como siempre digo, son sus stats Así que vamos a decirlos rápidamente PS que tiene Delfox son 75 Bastante bien, está decente, ¿de acuerdo? En PS Ataque físico 69 Me da y nos da absolutamente lo mismo el ataque físico que tenga Delfox Porque no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Defensa física 72 Aquí hago un paroncito porque no está mal la defensa física Pero tampoco es muy alta, es decente 70 Y 2, en este caso A partir de 70 yo lo considero decente Ni malo ni bueno, ¿de acuerdo? No está mal, se puede mejorar Velocidad de Delfox 104 Bastante alta Hay Pokémon que lo hospedean pero ya no son muchos, ¿de acuerdo? Entran dentro de los Pokémon rápidos, por así decirlo Ataque especial Aquí viene un punto fuerte de Delfox aparte de la velocidad 114 Bastante alto el ataque especial de Delfox Y defensa especial 100 Perfecto, ¿de acuerdo? Tenemos velocidad buena Ataque especial alto y defensa especial también buena Después de saber sus stats hay que saber sus habilidades, ¿de acuerdo? La primera habilidad es Mar de Llamas No está, no la podéis ver ahora mismo porque tengo Prestidigitador Pero Mar de Llamas lo que hace es que cuando Delfox tiene un 33% de sus PS Aumenta los ataques de tipo fuego en un 50% No está mal, ¿de acuerdo? Pero creo que es más única O sea, porque solamente tiene Klevki, si mal no recuerdo Y Hupa, esta habilidad Prestidigitador Que lo que hace es que roba el objeto del Pokémon Al que alcance con un movimiento Tiene que ser de daño directo, ¿vale? Con Fuego of Auto, por ejemplo No tiene que ser, como estáis viendo abajo Llaman Brujada, Psíquico, lo que sea Que toque, ¿de acuerdo? Pero hay condiciones para que robe el objeto Y son tres La primera es que si el Pokémon rival Tiene la habilidad Viscosidad No le conseguiría robar el objeto Otra es que si es una Mega Piedra Lógicamente tampoco Y por último, si tú ya tienes un objeto No lo robarás Por lo tanto, se me ocurrió probar con el T-Subs Award Este Delfox Modo Defensivo Y ahí están los ataques que son un poquito extraños En cuanto que no es un ataque especial No es el típico que se ve con Paz Mental, ¿de acuerdo? Llama embrujado, Paz Mental O incluso lanzallamas No Yo lo hice modo Defensivo Mi Delfox y la verdad es que me ha enamorado Ya sabéis que siempre digo que tengo problemas A la hora de encontrar Pokémon de tipo Fuego que me gusten ¿De acuerdo? Y Delfox lo ha conseguido sumarse a esa lista Junto con Darmanitan Junto con Malmotar Y algunos que otros más, ¿de acuerdo? Pero Lo ha conseguido gracias a este set A esta distribución de Eps Gracias a esta habilidad Gracias a estos ataques Y por eso Me lo habéis pedido un montonazo Se ha enamorado Se ha marcado un hack trick En el último combate de Team Super Super World Y ha hecho muchos más combates buenos De hecho, otros combates que me apagaron Junto con una Zoom Error Que aguantaba tranquilamente Los Aquayets y Cascadas Después de meterle Lógicamente un Fuego Fatuo Por lo tanto Y robarle el objeto Su Valla, ¿eh? De acuerdo, la Valla Cidra Fue muy bueno Por lo tanto Aparte de saber las habilidades Como he dicho Vamos a pasar a los ataques ¿De acuerdo? Los que yo tengo son Deseo Ya sabéis que este ataque En el siguiente turno En el turno que usáis No En el siguiente no Al otro Después de dos turnos Os curaría la mitad de vuestros PS Por lo tanto Delfox tiene un poco de recobre Se puede recuperar Tiene acceso a un ataque Que se puede recuperar Por lo tanto Os podéis plantear El hacerlo modo defensivo Porque tiene acceso A recuperarse sus PS Luego le he puesto Protección Lógicamente Wish y Protect Es típico Es súper usado Pero es muy bueno A la hora de modo defensivo Y si tiene acceso Encima puede pasar Vida a otros A otros compañeros De acuerdo Si quiere Pero yo lo uso Modo para él Deseo, protección Fuego Fatuo Aquí vienen los ataques Que yo le tengo puesto El Fuego Fatuo Es para mermar El ataque físico En un 50% Al rival Claro, he dicho Que defensa física Tiene 72 Y defensa especial Tiene 100 De por sí Ya está bastante alto En defensa especial Sin darle ni tan siquiera Un solo Epe Pero en defensa física Se quedaría coja Si no le metéis Epes en defensa física Ni tampoco un ataque Que mermes Ataque físico Por lo tanto Fuego Fatuo Para muchísimo bien Mira Os voy a decir ejemplos Que para Con Fuego Fatuo A Islas con sombra Me aguanté Me hice un protección Me metió un cascada Saltó mi Vaya Cidra Le metí con llama embrujada Y le quité su Vaya a él Por lo tanto Le fastidié muchísimo ¿De acuerdo? Creo que me habéis seguido Bastante bien el ejemplo Por eso es muy importante Meterle el Fuego Fatuo Protección Incluso Deseo Y la Vaya Cidra Pero hay un montón de objetos Luego llegaremos a ese punto El cual son muy viables Para Delfox ¿De acuerdo? Hay un montón Ahora vamos con los ataques Aparte de aprender Bueno, y de enseñarle yo Deseo que lo aprende por huevo Fuego Fatuo Por nivel y por MT Ay, perdona Protección por MT Fuego Fatuo Como está diciendo Por level y por MT Llama embrujada Lo aprende por nivel ¿De acuerdo? Es un ataque único Y aparte lo aprende Miss Magius Ella y Miss Magius Lo que hace este ataque Que no lo he comentado Es que lanza por su boca Una singular llama A gran temperatura Con la que ataca a su oponente Y baja su ataque especial Siempre baja el ataque especial Del rival 65 Más stab Que son la mitad de 65 Son un 32,5 Pega más o menos Con una potencia de 97 Más o menos ¿De acuerdo? Porque estoy calculando Mentalmente No está mal Yo creo que no le han dado Más potencia A este ataque Por lo chetado que está Lo de que le baje siempre El ataque especial al rival Siempre lo baja Por lo tanto Como he dicho Si le metéis Fuego Fatuo al rival Físico Y luego con la llama embrujada Le bajáis el ataque especial Al rival Tenéis un Digamos Una muralla Un tanque mixto Funcionaría mucho mejor Si fuera solamente En defensa especial Como he dicho Por eso luego Ahora lo comentaré Pero ojo Con fuego Fatuo y protección Y deseo Puede parar a los dos Hace poco He visto que ha parado Un mega lagazán Vale que no tuviese bola sombra Pero te tendría Seguramente psíquico O igual Si llega a tener bola sombra Con llama embrujada Le bajáis el ataque físico Es el ataque especial Perdona Y me atrevo a decir Que le aguantaría El bola sombra Vale Más ataques interesantes En delfox Aprende Premonición Ataque tipo psíquico Aprende psíquico Aprende psicocarga Trapicheo para pasar el objeto Vale Bola sombra Onda ignia Por huevo Tutor Aprende reciclaje Para volver a usar un objeto Que haya gastado Como puede ser Vaya Cidra Pero no lo aconsejo Rayo solar por MT Sofoco Aunque tiene llama embrujada Es tontería Y espacio raro Muy bien el espacio raro Para meter Por MT por cierto Los Trick Room Vale Hace muy buenos Movie Pulse Delfox Aparte de esto chicos De los ataques El cuarto paso Son las naturalezas Favorables Para Delfox Como mi Delfox Es un tanto rarito Es el modo defensivo Le tengo puesto naturaleza ¿Cuál va a ser? La osada ¿Qué hace esta naturaleza? Le baja el ataque físico Y le sube la defensa física Lo he hecho Para la distribución de EPS Y por la estrategia Que tiene Delfox También podéis utilizar Si queréis Si lo tenéis Modo atacante especial Modesto Para subirle el ataque especial Y bajar el ataque Miedoso Para bajarle el ataque Y subirle la velocidad O si queréis Sereno Por eso he dicho Que este funciona muy bien Imaginaros que os olvidéis Del fuego foto Y le podéis poner Otro ataque tipo psíquico Por ejemplo ¿Vale? Un ataque tipo psíquico E imaginaros que no lo queréis De tanque físico O falta un ataque Un tanque en defensa especial Con llama embrujada Este ataque de aquí Y los EPS diferentes Igual que su naturaleza Por eso he dicho Naturaleza serena Que le bajaríais El ataque físico Y le subíais La defensa especial También funciona muy bien Yo lo he hecho tanque físico Porque me funciona Espectacular Y eso que os ha gustado Y el que queréis Que os recomiende Pero si queréis poner un tanque especial Solo especial No mixto como es este Con curso más defensivo físico Para distribución de EPS Ahora iremos Os puede funcionar Igual de bien ¿De acuerdo? Naturaleza serena Eso sí Ahora vamos con el quinto Y último paso De Delfox El objeto Que hay un montón Viables Los EPS Y los EPS Veréis Yo lo tengo puesto Vaya Cidra Lo he dicho al principio Cuando me golpean Un atacante físico Que ya ha sido mermado Incluso sin ser mermado El ataque físico En Fuego Fatuo Como he dicho Por ejemplo Aislas con un sombravil Azumaril Se me curan estos dos Pero hay un montón más ¿De acuerdo? Conseguís aguantar Os curáis la vida Y podéis quemarle Por si es más rápido que vosotros ¿De acuerdo? El sombravil tiene prioridad Por ejemplo Aquayet también Lo aguantaréis sobradamente Os curaréis Por eso no he puesto restos Porque me cura más La Vaya Cidra Y luego me puedo curar Tranquilamente con deseo Y protección Mientras que el Fuego Fatuo Se lo va comiendo Y lo voy debilitando Poco a poco Con Llama Embrujada ¿De acuerdo? Por eso es muy bueno Lo de la Vaya Cidra Pero Os voy a decir objetos Bastante buenos Aparte la Vaya Cidra Cuando la gastáis Activáis el Prestidigitador Y le podéis robar el objeto Por eso la Vaya Cidra Es una muy buena opción Pero objetos de este tipo También hay muy buenos Como la Hierba Única Si tenéis el Rayo Solar En vez de Imaginaos que no tenéis El Death Fox Defensivo Físico Tenéis el Atacante Especial Con Paz Mental Psíquico Llama Embrujada Y Poder Oculto O lo que queráis ¿De acuerdo? O en este caso Lo que más O Rayo Solar Por ejemplo Haríais Rayo Solar En un turno Porque la Hierba Única Hace que los ataques Que duren Dos turnos Como Rayo Solar Por ejemplo Se gasten En tan solo un turno Y perderais el objeto igual Y podíais robar el objeto Con Vaya Cidra Es una opción Otra opción Es ponerle Tarjeta Roja ¿Por qué? Porque si salís con Del Fox Imaginaos que tenéis Delante a un Booster Impresionante Se empieza a Bostear Os toca Les lanzáis la Tarjeta Roja Y lo sacáis fuera del campo Perdería el Bosteo Pero claro Para eso tenéis que esperar Que siempre golpeéis Y mientras tanto No podíais robar el objeto La Vaya Cidra Es que si o si Cuando te golpeen Se activa Os curáis Y robáis el objeto ¿De acuerdo? Eso es lo que más me gusta a mi Pero bueno Son objetos que también son viables Otro objeto Si tenéis Trapicheo Es ponerle Pañuelo Elegido Le ponéis el Trapicheo Con el Pañuelo Elegido Salís Trapicheo Le cambiáis el objeto Y se come el Scarf Otro objeto muy bueno también Pero os gusta que os diga Cómo está hecho Mi Delphox Así que yo le tengo puesto Vaya Cidra Naturaleza Osada Y los Eps Vamos allá Primero los Eps Tiene 6 Vida Ataque Defensa Ataque Especial Defensa Especial Y Velocidad Pero da lo mismo Si queréis ponerle simplemente El de Vida Defensa Ataque Especial Defensa Especial Y Velocidad De acuerdo Porque el ataque físico No lo estamos utilizando Y lo último que queda chicos De esta gran Pokémon Que me tiene enamorado Son los Eps La distribución de los Eps ¿Dónde están metidos? Si he dicho que lo tengo Tanque físico Y con Llama Embrujada Estaleo bastante bien A los atacantes especiales Lógicamente me la voy a jugar Metiéndole todos los Eps En Vida A tope A tope los Eps En vida ¿Para qué? Para que la Vaya Cidra Tenga sentido Para que el deseo tenga sentido Para que pueda aguantar los golpes Para que me dé tiempo A cocinarme al rival De acuerdo Y luego todos los Eps En Defensa Física Si he dicho que ella De por sí tiene Defensa Especial 100 Está bastante más alta Que la Defensa Física Por lo tanto Si consigo meter El Fuego Fatuo Al rival Y luego se me activa La Vaya Cidra Aguanto muchísimo Con protección Deseo la Vaya Cidra Y encima Si atago luego Con Llama Embrujada Le consigo quitar El objeto del rival Y le fastidio muchísimo Un montonazo Chicos Tengo que admitir Que Del Fox La vais a ver Muchas más veces No absolutamente En el Team Super Super World De hecho En el próximo Multiteam Que me haga Este no El siguiente ¿Vale? Porque hay uno Que va a venir enseguida O va a encantar Una estrategia Que la vimos en directo Por cierto Y se enamoró De ese Multiteam nuevo Esta Pokémon Va a volver Va a volver Y muy bien Va a ser Un Pokémon Que quiero marcar Mucho para el canal Igual que hicimos Con Dedén Del Fox Esta es una Un Pokémon Que está bastante Yo creo Olvidadiza Por así decirlo Y es muy buena ¿De acuerdo? Bryxen no aprende Llama Embrujada Por eso ella Con Llama Embrujada Puede hacer bastante daño A los atacantes especiales Con Fuego Fatuo A los atacantes físicos Y como he dicho Si queréis probarla Solamente de tanque especial Tiene que ser una pasada En vez de los EFs En defensa física Ponérselo en defensa especial Y con Llama Embrujada Protección Deseo Quitarle Fuego Fatuo Y le ponéis otro ataque Sería brutalísima En tanque especial ¿De acuerdo? Es muy muy buen Pokémon Y me encanta Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo El Pokémon En 5 pasos de esta semana Me lo habéis pedido Y aquí está Del Fox Con todos vosotros Desde aquí he mandado Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis Con vuestros likes y comentarios Me ha ayudado un montón Ya mejor en los comentarios Me podéis dejar el siguiente Pokémon Que os gustaría que saliese Porque Del Fox Ha sido nombrada Por todo lo alto Se ha enamorado Del Fox Y a mí también Así que ¡Chao!